¿Cómo honrar al combatiente revolucionario, quien se alza en armas contra la dictadura de Batista, asalta el polvorín del otrora batey ermita y comanda a la guerrilla en las montañas guantanameras para después pasar a la clandestinidad? Figura entre los dirigentes principales del alzamiento del 5 de septiembre en Cienfuegos, se incorpora al ejército rebelde y logra el grado de comandante. No alcanza el tiempo para hablar de sus méritos. Tras el triunfo de la revolución ocupa también numerosas responsabilidades, incluso aún próximo a cumplir 100 años. La influencia del ambiente en los centrales azucareros, en Guantánamo, sus luchas campesinas, sus luchas obreras, sus luchas estudiantiles, esa inquietud general que usted recibía, percibía desde tantos lugares diferentes, fue influyendo y cuando venimos, volvemos a sentir eso. De ahí la alegría de volver al terruño, de ver si alguno de los viejos compañeros o los hijos y nietos de aquellos. Cuando vengo a Guantánamo me voy a Monterú. Yo nací en Guantánamo, pero yo viví 16 años en Monterú, que es un lugar cafetalero y el desarrollo cafetalero para mí fue interesante, fue muy bueno en el que yo, a pesar de mi juventud, me inserté de una manera tan grande que todavía me siento cafetalera. O estar en Ermita y ver cómo la economía, el interés del desarrollo de ganadería, hacían que ardieran aquellas lomas, aquellos campos, sin aprovechar siquiera el vegetal simplemente. Y muchos naturalistas se lamentaban de aquel fuego. Hacían el papel de que iban a apagarlo y a los tres días surgía por otro lado, hasta que se fue destruyendo, bueno, nació la ganadería. La defensa de los campesinos, el vínculo. Cuando asesinaron a Niceto Pérez, que vino a ser velado en la hermandad ferroviaria, delegación 11 a Niceto, y hubo una protesta fuerte en Guantánamo. Todas aquellas acciones de lucha, la lucha estudiantil, todo eso va sembrando en el joven que se está desarrollando, independientemente de la influencia familiar positiva, que tuvimos la suerte de disponer de ellos, lo mismo Gina que yo. Uno empieza un proceso revolucionario desde que es niño, en la familia, en todo lo que lo rodea, en todo lo que usted ve, en todas las injusticias sociales. Ahí empieza uno, sin saberlo, a ser revolucionario. Yo veo al 26 de julio como el punto de partida de esto que nosotros hemos tenido y que Fidel logró la unidad y la participación de todos los factores. El objetivo era la independencia plena de nuestro país, no solo independencia política. Estamos luchando todavía y lo alcanzaremos un día por la independencia económica también. Pero tenemos la independencia política, la independencia, la soberanía, la libertad, etcétera. Ese derecho de todo pueblo, el cubano guantanameros. Gracias por su humilde aporte al decoro de los guantanameros. Isaac García Cárdenas para este espacio informativo.